Hoy por fin estoy aliviada y relajada. Fueron muchos años de sufrimiento, de callarme la boca, de estar encerrada con ese dolor conmigo. Y hoy por fin puedo decir que se hizo justicia, que se logró lo que quería, que quede en la cárcel y que pague por todo lo que hizo. Y yo, ¿por qué se lo merece? Porque nos hizo sufrir muchísimo y la verdad que se merece la condena que le dieron. Me pasó de muy chiquita, desde los 5 más o menos, y fue un proceso de quedarme callada hasta los 16. Y cuando tenía 16, gracias a mi hermana, me animé a hablar, me animé a contarlo. Y después de dos años, de pasar de todo, de sufrimiento, de angustia, porque se pensaba que no íbamos a poder llegar a la justicia que nosotras queríamos, que era que quede en la cárcel porque él estaba en prisión domiciliaria y eso no era justicia porque él estaba cómodo en su casa con sus cosas, donde hizo todo lo que hizo. Y que quede en prisión es algo que a nosotras nos relaja muchísimo y nos da muchísima fuerza y queremos decirle al resto que se anime a denunciar, que se anime, porque es un proceso largo, difícil y con mucho dolor, pero finalmente se llega a una justicia. Gracias a Silvia por todo lo que hiciste. Gracias a todos los que nos acompañaron. Denuncien, anímense a hablar. Papás, cuiden a sus hijas y díganle que nadie les tiene que tocar, que prestenle atención porque a mí me lo hizo mi abuelo. O sea, prestenle atención a sus hijas. Si alguien les dice algo, créanle porque es verdad, créanle porque no es lindo decir esto. Ni tampoco es lindo que no te crean. Mi hermana y mi prima lo pasamos juntas, las tres. Mi hermana fue la primera en hablar que me impuso a mí y nosotras dos le impulsamos a mi prima que cuente. Y eso sirvió muchísimo porque fueron tres casos que fueron muy duros y ahora Juan Carlos Esparza está pagando porque es un violador. Gracias. 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 Gracias.